Hoy vamos a ir a la tienda de Steele, son dos hermanas encantadoras. A ver si pueden quedar con nosotros ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Pues aquí estamos para saber un poco más de la historia de vuestra tienda y conocer un poco la ropa. La historia empezó, mira, esa es mi madre, que lleva aquí 33 años y siempre se ha dedicado a la moda. Antes estaba en una tienda pequeñita en la avenida y cuando cerró… mi mamá se fija y le dije, ¿qué hago aquí? Dejé todo y luego ya me vine aquí. Y luego vino Laura, la sorpresa de Laura, que no me la esperaba para nada. Pues haciendo entrevistas… Si yo lo que quiero… Lleva 6 años ya en Madrid, o si me gusta la moda. Les dije, oye, que yo también me apunto. Hablando un poco del estilo, o sea, yo veo muchas cosas un poco de vestir. O sea, tenéis también unos looks más de día, o sea, de pasar el día… Sí. Es la imagen que también antes se podía tener más. Sí. Pero nosotros tenemos muchísimos looks del día a día. Sí. Pero muchos. Lo que pasa es que hay también looks un poquito de día, pero un poquito más sofisticados. Sí. Vamos a decir que te dan ese doble juego. Vamos a decir que un día te puedes ir a una cena o incluso una boda de mediodía, no sé qué, pero lo cambias… Sí. Con otra ropa, con otro vaquero, no sé qué… Y le das… Y cambian. Luego tienes una ropa muy sport, como vamos Laura y yo, y que no tiene nada de sofisticado ese vestir de noche. Fondos de armarios buenos… Que les den mucho juego a nosotros. Sí. Son prácticamente cien por cien… Si es diseño belga, están hechos en Bélgica. Sí. Esto también, que es Garage Nouveau, una nueva colección italiana. Su matrimonio con su taller en el norte de Italia. Sí. Y en casas más pequeñitas… Intentamos… Entonces, lo que vemos aquí, si yo voy a otra tienda, no sé, aquí en San Sebastián, ¿lo puedo encontrar? No. O si está aquí… No. Sí. Esto me llama mucho la atención. O sea, tenéis un montón de bolsos por aquí y todo diferentes… Eso es todo Long Shop. Es una marca que la conocíamos nosotros ya hace unos años y el bolso nos parece un complemento súper importante. Pues es una línea de bolsos que es amplísima y tiene muchas familias dentro de la marca y… Y tienes desde bolsos pues en tela, con estampaciones… Pero también es una marca que se preocupa mucho como en el saber hacer. Solo tenemos nosotras. Sí. Y la verdad que nos hizo muchísima ilusión traerlo a Donosti. Ahí veo que tenéis Little India. Embracing the World. Ama es una ONG. Y a Maseya que es una líder humanitaria y espiritual. Sí. Y fabrican todas estas cosas que están hechas allá. Y también pues eso, son todo tejidos naturales, materiales naturales del lugar. Y todo el dinero que se obtiene, como cuando yo me alojo, todo el dinero que se recauda está destinado a muchas actividades humanitarias. ¿Y me podéis enseñar unos looks que pueden ir igual con mi estilo? Yo creo que además, viéndole un poco cómo va a ella… Sí. Yo creo que es una… Es sofisticada, ¿no? A la vez que te gusta un look de sport… Pero tiene su toque sofisticado. Y me encanta. Oh, pues este look yo creo que es súper bonito. Y este depende de cómo te lo pongas. La verdad que puedes irte a una cena, incluso a una de mediodía. Sí. Yo creo que este es súper bonito. Pues mira, a este bus le pegan… Mira, estas dos cosas. Ni yo creo. Sí. Te puede ir. Este… Muy guay. Sí. Que va a ser más cortito, así como más sport. Es la verdad que se llaman las Bomber un montón, en seda. Y luego que te la puedes poner con un vaquero, con una capiseta, que es súper chula. Y luego, si quieres… Y luego, si quieres… Pues la Bomber con una zapatilla… Con una zapatilla… Ah, sí. Ya cambiará el… Sí. Y luego, más noche, te cambias… Sí. Te vas a la americana, te cambias de calzado y ya estás. Bueno, probamos este, ¿eh? Sí. 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 Es esta americana de algodón. Sí. Se lleva un montón. Es muy… Es muy tendencia todo este tipo de detalles. Un poco índicos. Y tiene un poquito de perdería. Y aquí, que tenemos unos vaqueros, que te iría muy moda, pero aquí para poner un poco más… Un punto más verano, les metemos unos… unos pantalones grises claritos. Y luego, que se pueda aprovechar este pantalón con esta… que es una camiseta de tirantes… Y podemos aprovechar para que te pruebes esta prenda, que la verdad que nos entusiasma. Es color. Nos encanta. Es una seda y lleva ya desde hace un par de años como mucha tendencia el blusón. Sí. Y yo creo que te puede ir muy bien. Es como un blusón que va con vaquero y luego lo podemos convertir en un vestido. Bienvenido. Ahí estás ¿Sí? Ya está… Después de probar los tres looks, creo que sé qué quiero usar para la sesión de fotos. Para ver qué pensáis vosotras y así todos salimos felices. Muy bien. El look. Muchísimas gracias. Ya te acompañamos. Ah, gracias. ¿A la puerta? Sí. Ha sido un placer. Igual. Lo hemos disfrutado. De verdad. De verdad. Estamos en Estella para hacer la sesión de fotos de Stihl. Y este es el look que he elegido. Ya hemos hecho el fotosud. Si os ha gustado, dadle a like, compartir y por favor comentarnos a ver qué os ha parecido. No os perdáis el martes que viene, el próximo capítulo de Martes de Moda by El Limón y Rosero. Tengo una rigidez en el cuerpo que... Que eso sabes. Tengo... Bueno, no, espera. Repite. Es que con la cámara así me da cosa. Mira, ya sabía que había una razón que he tenido que fallar. Alguien en la vida. Oiga. Estaba yo aquí, vale, ¿no? No, estabas tú, vale. Aquí, sí. El pobre cada día termina con una espalda porque está todo el tiempo así. Y no os perdáis el próximo martes que viene. Vale, sí, está grabado. Es que como puse en modo timelapse, digo, parece que está en modo... Mmm, huele pinchitos. Qué bien, maná. Adiós. Vamos a ir a la zona más... Más urbana, al casco antiguo. Yo creo que ahí a esta hora del día con las sombras y las luces, va a quedar igual. Bueno, así que está guay. Va a ser guay. Guay. ¿Has dicho guay? Guay.